Jujuy Hola, me llamo Emanuel Bruno, soy de la provincia de Jujuy. Actualmente estoy cursando mi residencia en el profesorado de artes visuales. Y lo que les quiero compartir en mi muestra Jujuy es grabado. Es el punto de partida para valorar y visualizar una de las amas del arte en la provincia de Jujuy. Por lo que plasmo diferentes técnicas como la acidografía, la punta seca, agua fuerte y agua tinta. La muestra refleja mi trabajo como artista y toma como eje las costumbres de Jujuy. Los invito a verla, fue creada con mucha dedicación. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Jujuy